Hay que volver a poner el mismo énfasis en lo que hicimos bien. Si bien tenemos una gran ventaja, que la tuvieron ellos también, hay un viaje por medio que es muy largo, una cancha desconocida siempre por visitante, el público que sabemos que en estas A2 todos los estadios se juegan en estadios repletos y más en estas instancias, a otras temperaturas también. Así que, bueno, esa parte es nuestra ventaja, pero tenemos que volver a hacer lo que hicimos allá y para hacernos fuerte con eso. ¿Mucho bloqueo y la intensidad pegar con distintas variantes? Y sí, porque, a ver, nosotros necesitamos frenar. Si vamos a una comparación entre equipos, el equipo formoseño es un equipo más atacante que el nuestro. Nosotros tenemos que tratar de frenar esas pelotas y tratar de convertirlas en el contraataque, que por eso entrenamos todo lo que es tanto la defensa y reconstrucción. A partir de ahí, y haciendo énfasis en nuestro saque, tenemos muchas posibilidades. ¿En lo tuyo estás bien físicamente? Sí, 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 muy bien, por suerte. Como todo el equipo, tuvimos un par de lesionados, pero ya los tenemos al 100, al plantel completo, así que sobre todo eso también te da tranquilidad, que en el banco tenemos chicos que en cualquier momento pueden saltar a la cancha y te pueden cambiar la historia. Que esta vez si se da, no se queden solo con la A2, también, ¿otro sueño? Sí, sí, otro sueño. Después, a ver, nosotros vamos a dar todo. Estamos convencidos, ya lo hemos demostrado. Después, bueno, si ahora un paso a la final sería otra vez ascender. Después, bueno, no queden nosotros, si se utiliza la plaza o no, que esto no quiere decir que la decisión que se tomó este año haya sido mala. Al contrario, fue muy responsable. Hay muchos equipos en la Liga Argentina que largan a jugar esas competencias sin los recursos que se necesitan. Y así es como vienen los problemas. Para mí fue una decisión muy responsable utilizar de la manera adecuada los recursos que se tenían y volver a jugar a estas dos, como lo estamos haciendo.